Nosotros continuamos con los controles como desde el primer día, pero extremando todos los recaudos porque se han incorporado algunas ciudades que antes no estaban con circulación comunitaria, atentos a lo que diga el Ministerio de Salud al respecto y el CODES de la provincia de Entre Ríos, bueno, permanentemente con el apoyo del Intendente que nos da siempre el empujoncito que necesitamos porque hay gente que por ahí ya después de tantos días por ahí se puede cansar, pero las estadísticas y el resultado que se está obteniendo nos dan a todos ganas de continuar en el mismo camino y bueno, muy atentos a eso por supuesto, al cumplir con los protocolos de seguridad de COVID-19, hacer cumplir con la normativa local, con los decretos municipales, en este caso del 784-2020 que nos obliga a todos a aislar a las personas, a exigirles un hisopado, a obligarlos a hacer la cuarentena en lugares separados del resto de la gente, estar muy atentos a los permisos, a los motivos reales de los viajes, tenemos que estar muy atentos todos. ¿Cuáles son las mayores dificultades que se les presentan a diario allí en la ruta? Las mayores dificultades son básicamente, digamos, fue cambiando. En un primer momento el problema era que la gente no entendía qué estábamos haciendo en ese lugar. Algunos hasta inclusive desconfiaban del control, si iba a ser efectivo, qué atribuciones teníamos. Bueno, hoy el problema que tenemos es que mucha gente viene de zonas con circulación comunitaria y no está enterada de que nosotros tenemos una normativa local que exige el hisopado, la cuarentena obligatoria, básicamente porque en sus ciudades no han hecho controles. Entonces cuando llegan a Concordia se enteran que tienen que traer un permiso nacional, que tienen que traer un hisopado, que tienen que entrar en cuarentena. Es el desconocimiento del problema que tenemos. Le tengo que preguntar por el jefe de policía de Gualeguaychú que ha ingresado a la ciudad de Concordia y bueno, que contrajo el virus. Bueno, yo básicamente estoy en la ruta. Yo me he enterado por los medios que hay un jefe de policía, tengo entendido, de la departamental Gualeguaychú que ingresó a la ciudad, pero no le podría decir qué día ingresó exactamente porque recordemos que Gualeguaychú comenzó con la etapa de fase 1 o circulación comunitaria el día sábado a la tarde. Por lo tanto, es muy reciente esto. No sé exactamente qué día ingresó ni por dónde ni demás.